Y la previsión meteorológica, los viernes, nos lo ofrece nuestro hombre del tiempo. Enseguida les saludamos. Lencería La Sirena les ofrece la información de hora y temperatura. José Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Bueno, pues terminando una semana que ha sabido casi casi a veranito. Pero veranito auténtico. Hemos estado con temperaturas máximas entre 8 y 10 grados por encima de lo normal. Y desde luego por las tardes hacía calor. Y nos ha salvado un poquito que el viento ha sido del norte, del noroeste. Y por las noches, pues refrescaba un poquito. Por eso este ambiente, yo digo que tan sano. Por esos cielos muy azules, que también es muy significativo con este tipo de vientos. Y bueno, pues sí, la verdad es que ya paso previo al verano. Temperaturas que tienen que ser compatibles con el uso de mascarilla, pero uff, cómo cuesta un calor, ¿eh? Hombre, sin duda, ya lo creo. Pero bueno, lo primero es lo primero. Y la seguridad sigue siendo lo primero. Y a ver si, por lo menos, este calor, como decían, pues mata al bichito. A ver si es verdad. ¿Qué temperaturas máximas hemos tenido esta semana, José? Pues ayer fue el día más cálido. Y según las estaciones de AEMED, se alcanzaron los 32 grados en Aro. Y estuvimos a puntito de alcanzarlos aquí también, en Logroño, con 31 grados. Y ya después Nájera, Cenicero, rondaron los 30 grados. Temperaturas muy altas para la época. Bueno, yo no sé si se verá claramente, pero hoy, a esta hora por lo menos, aquí el estudio me marca la temperatura más alta de la semana. O sea que todavía esto sigue creciendo, ¿no? Sí, sí, seguimos con estabilidad en capas altas, aire cálido, estable, inhibidor de la formación de nubosidad, anticiclón en superficie, que favorece, además, que el aire se mueva poco y se caliente más. Y además estamos en los días ya más largos del año. Así que se espera que, además, hoy viernes sea también un día tan cálido o incluso un poquito más cálido que ayer. Hoy todavía vamos a pasar calor, sí. Bueno, pues si te parece, hemos empezado con el viernes. ¿Vamos con lo que va a seguir ocurriendo durante el fin de semana? Pues esperamos algunos cambios, sobre todo para mañana. Cambios que llegan de la mano de la entrada de estos vientos del noroeste que van a empujar un frente. Son vientos un pelín más frescos y mañana lo que vamos a tener es nubosidad, alguna precipitación y, sobre todo, un descenso acusado de temperaturas. Como partimos de temperaturas más altas, muy altas, no quiere decir que vaya a hacer frío, pero sí que va a refrescar el ambiente con aparición incluso de un poquito de cierzo. Mañana, ya te digo, más nubes, sobre todo en zonas del oeste de la región y zonas de la ibérica, menos en el valle y cuanto más al este, y el refresco, el refresjamiento de temperaturas. Y el domingo volverán a ascender, se cambia también otra vez el viento, llega de levante un viento más de bochorno, que lo que va a hacer es favorecer que crezcan nubosidad de desarrollo, sobre todo en zonas de la ibérica, con posibilidad de tormentas por la tarde. Así que el fin de semana ha variado, pero, desde luego, mañana notaremos ese descenso de temperaturas que nos va a venir bien, sobre todo para aliviarnos este calor veraniego. Bueno, pues cambios de temperatura en muy poco espacio de tiempo, de hoy a mañana, de mañana al domingo, la semana que viene, ¿cómo arranca? Pues parece que, con un poquito de inestabilidad, parece que entra algo de aire frío en capas altas, que va a favorecer el que se formen, sobre todo, tormentas por la tarde, y que las temperaturas se mantengan en valores más propios de la época, no tan altos como los que hemos tenido en días pasados. ¿Qué dicen los modelos, José, sobre lo que podemos tener, ya mirando un poquito más allá de este verano? ¿Se ve algo más o menos con claridad? Uy, pues imagínate si tenemos dificultades con los pronósticos a diez días, como para saber todavía lo que van a hacer el verano, ¿no? Desde luego, sí que planteaban un verano más cálido del habitual, pero también se está notando, en cuanto a predicciones, fíjate, que lo hemos comentado entre ámbitos meteorológicos, sobre todo esta primavera, sobre todo en cuanto a precipitaciones, y aquí en La Rioja, la falta de datos que nos solían dar los aviones, al disminuir tanto el comercio, bueno, los vuelos comerciales, quería decir, los datos que nos proporcionan esos aviones, también ha tenido su pequeño impacto en cuanto a predicciones meteorológicas. Las predicciones estacionales, ya sabes que son un poco, ahí están, es una quimera, ¿no?, pero parece que sería un poco más cálido de lo habitual. Bueno, pues iremos viéndolo poco a poco, de momento ya hemos previsto el fin de semana, y un poco también el arranque de la semana que viene, iremos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos, y la semana que viene hablamos otra vez, ¿de acuerdo, José? Muy bien, pues hasta la semana que viene. Un abrazo, hasta luego. Adiós, adiós.